En este caso, el licenciado Alan Luría y José Carlos Díaz Suárez. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, casi buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Heroínas y Héroes de la Pandemia, un espacio que ha sido creado por parte de la Gerencia General y la Gerencia Médica con el apoyo del programa Vive Bien para que usted, que nos está viendo desde su unidad de trabajo, sea la Caja Constitucional, el Seguro Social, los bomberos, Fuerza Pública, toda esta gente que está día a día trabajando para salir adelante en este tema de la pandemia. Usted que está tal vez ahí en un supermercado, usted que está ayudándonos con la limpieza de vías, aseo de vías en una municipalidad, donde usted esté, en una tienda, donde usted esté, muchísimas gracias y esta es la idea de Heroínas y Héroes de la Pandemia, reconocer y darle algunas herramientas para que usted pueda seguir adelante juntos como país para que usted esté ahí adelante. Don José, ¿qué tal? Alan, buenos días, excelente, ¿no? Y un placer, muy feliz de compartir escenario virtual por este medio y bueno, de lo que es Heroínas y Héroes de la Pandemia, los que están ahí en la primera línea, de verdad, importante para nosotros y uno definitivamente les admira y les apoya porque es un sacrificio, podemos decirlo así, es un gran sacrificio, porque ellos también obviamente tienen familia, por eso es que en la consigna se les conoce como heroines y heroínas sobre esta línea que estamos haciendo. Alan, y sobre el tema de que vamos a hablar sobre esta situación, ¿verdad? ¿Cómo crecer ante la adversidad? Esta situación, esta problemática, yo creo que se nos viene una pregunta a nosotros y es más que pregunta, un pensamiento, ¿cómo dejamos de lado el drama? Porque vemos la situación, ojo, lo que nos está pasando, lo digo así coloquialmente, todos los días vemos noticias. Bueno, no estamos exentos a la situación, cómo se ha estado comportando el día a día, del crecimiento de casos, situaciones, todo lo que está aconteciendo y uno definitivamente se queda pensando, ok, yo me alarmo, me voy a estresar, definitivamente me preocupa y puedo caer hasta en shock por ahí. Entonces ya me puedo armar todo un drama de una situación de que yo diga, sí, definitivamente algo está pasando, me voy a volver loco, ya estoy escuchando noticias, viendo noticias de más, veo comentarios en las redes sociales, veo lo que dicen mis amigos, mis amigas, todo un drama. Y definitivamente uno dice, sí, ¿qué voy a hacer? Me voy a desesperar. Entonces yo creo que vamos a partir en una primera estación, en una primera etapa. Dejar todo esto de lado, porque si no me voy a volver loco. No, no, totalmente, José. José, de verdad que eso es un excelente punto. Y ojo que no estamos queriendo desmeditar las emociones como el miedo, como el susto, como todo lo que todos hemos vivido, porque realmente en algún momento todos hemos sentido miedo, temor, alguna ansiedad sobre la situación. O sea, no queremos por ningún lado desmeditar eso. Sin embargo, lo que estamos proponiendo aquí es, ok, la situación está, es real, y de pronto tengo que ir a afrentarme a ella todos los días en una sala de emergencias, en una recepción, en una primera línea y en consulta general, ¿verdad? Estamos muchísimos de nuestros compañeros. Pero lo que también estamos invitando es, ok, si usted sabe que es así y sabe las condiciones y que sí, ya como nos lo han dicho muchas veces, vamos a tener que convivir con esta situación de la pandemia, pues entonces empecemos a equilibrar el asunto y no solo dejarnos con temas de tragedia y que todo va a salir mal, sino que más bien, uff, bajémosle un poquito y empecemos a ver las cosas. Uno de los grandes temas que por lo cual a veces hablábamos ahora antes de entrar en el post y yo, es el tema de las generalidades. ¿A qué me refiero con esto? Todo el mundo se va a morir. Es que todo el mundo está mal. Es que somos lo peor, ¿verdad? Y esas generalidades nos llegan a tener, nos vienen a predisponer la situación que está hablando. Exageramos la situación. Entonces, número uno, trate de no generalizar. Realmente todo el mundo la está pasando mal y todo el mundo se va a morir. O si revisamos bien con lupa, de pronto sí hay lamentables fallecimientos y el todo, pero está siempre en nuestras manos cuidarnos, ¿verdad? Y de pronto no la estamos pasando tan mal siempre, sino en algunos aspectos muy puntuales que podemos replantearnos y seguir adelante. ¿Qué te parece, José? No, definitivamente lo comparto. Cuando escucho y veo a personas, Alan, y te lo pregunto, no sé si te ha pasado. Yo sé que tenemos la bendición de estar en teletrabajo, pero no somos exentos. Escuchamos y vemos, lógicamente. Y vamos a recapitular a lo mismo. Cuando las personas entran en drama, Alan, en todo un drama, ya que usted lo dijo, no hay que generalizar porque todo el mundo se va a morir en ciertas situaciones, esto a nosotros, si no lo controlamos, si no lo manejamos, podemos caer en depresión, perdón, ansiedad, estrés, y estamos en un bache por ahí que definitivamente usted dice, ¿cómo voy a salir? Vea todo lo que me está generando, el exceso de información, el exceso de estar viendo cosas y me hace, no sé, me puedo hacer imaginaciones proyecciones negativas solamente por alarmarme de una manera negativa, de no tomarlo de una manera objetiva, para así yo ir a ver qué camino puedo tomar, cuál decisión puedo tener, hasta por una salud mental. ¿Me explico? Entonces, Alan, si tuviéramos que empezar ahí, dos tips que usted diga, bueno, Alan, ¿cómo salgo del drama? Porque para mí ya eso es un drama lo que yo estoy haciendo. Bueno, para mí muy, muy puntual y no crean, uno tiene su corazoncito, ¿verdad? Como decimos, tiene sus situaciones especiales y para mí algo fundamental es realmente aterrizar y empezar a separar, ok, esto que estoy diciendo realmente, insisto mucho en esto, ¿realmente es cierto? ¿realmente no es cierto? Y empezar a, inclusive a mí me sirve muchísimo a escribir un papel, ok, vamos a hacer una lista de las situaciones que tengo, favorables y de las cuales puedo mejorar. Entonces, para mí sería como hacer un balance, realmente en mi vida. ¿Estoy tan mal como estoy diciendo que estoy? ¿O la situación está tan mal? ¿O realmente estoy bien y puedo mejorar algunos aspectos? Para mí sería fundamental eso por ahí, José. Ok, bueno. Alan, y más bien, este, tenemos a otro compañero que también es parte de este grupo de nuestro programa Heroines y Heroínas de la Gerencia Médica. Y bueno, ¿qué opinaría mi compañero y amigo, don Esteban Corrales? Bienvenido. Muchas gracias. José, un placer, tenía ratillo de no verlo. Alitan, como todos los martes, un placer estar aquí con todos y todas. Bueno, no, me parece que es un tema sumamente importante y es lo que estamos hablando de dejar el drama, ¿verdad? El caer en esas generalidades y el caer en esos pensamientos pesimistas que hemos estado hablando ya en otras ocasiones, ¿verdad? De que siempre mencionamos, todos vamos a morir, todo está mal, todo se está quemando, ¿verdad? Y es parte también de los dramas que se generan. Yo digo que cada uno vive su película de forma muy diferente y cada quien se inventa las escenas y cada quien es el protagonista de su propio rollo, ¿verdad? De su propia película. Correcto, correcto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Otro punto que queremos también brindarles hoy para ir sumándole a esa cajita de herramientas, a esa caja de herramientas que nos puede ayudar a salir un poquito de adversidad, cómo va a ser esto. Es un concepto que en realidad no es nuevo, es un concepto milenario. Sin embargo, en los últimos años ha estado como en tendencia que es la resiliencia, ¿verdad? Que esa capacidad de poder levantarnos y poder seguir adelante, se asocia mucho la resiliencia con esa matita que está ahí, ¿verdad? Que va saliendo entre el cemento y vuelve a florecer, ¿verdad? Así la resiliencia es una habilidad, se considera también inclusive una habilidad blanda, donde yo tengo esa capacidad innata y yo creo que aquí vamos a concordar casi todos. Todos tenemos la capacidad innata de salir de las cosas más duras, porque ya lo hemos hecho. Definitivamente ya hemos pasado por donde asustan, como dicen. En muchos aspectos de nuestra vida ya nos han puesto contra la pared y hemos logrado salir. Entonces, aplicar resiliencia, crear resiliencia, vivir resiliencia como una actitud, como una habilidad, es fundamental para poder sobrellevar a la adversidad o cualquier adversidad que venga. ¿Esto cómo lo hago? Bueno, muy fácil. Vamos de nuevo. No generalizo, trato de poner en la mejor cara el asunto, trato de realmente revisar mis recursos internos para ver desde a dónde puedo fortalecerme para salir adelante y empiezo a ver, a tratar de ver la situación con otros ojos, poner otra perspectiva a lo que está pasando. Todos vamos a pasar, hemos pasado y seguiremos pasando por situaciones de adversidad, situaciones que, como nos dicen, nos sacan de esa famosa zona de confort, ¿verdad? Que a algunos no les gusta, a otros les encantan los retos, cada quien a su estilo y a su manera. Sin embargo, si usted está ahí y usted es una heroína y un héroe en esta pandemia, téngalo por seguro que usted ya está aplicando resiliencia. Cada una de las personas que de pronto, lamentablemente, han perdido su trabajo en estos meses, ya está aplicando resiliencia. Cada vez que usted está y cada vez que usted se levanta y se levanta a buscar trabajo, se levanta a conectarse, a participar en algún puesto de trabajo por internet, cada vez que usted llama un contacto y dice, mira, no sabes de alguna oportunidad, usted está ahí levantándose, usted está ahí siendo resiliente, está saliendo como esa flor o esa mata o esa planta que sale entre las piedras. La resiliencia es una habilidad increíble, de verdad, todo lo hemos practicado y ojalá, y ojalá que la sigamos practicando porque es una herramienta fundamental, compañeros, fundamental para seguir adelante. Ojalá, de verdad, que la sigamos viendo así y de eso también podemos ampliar o pueden ampliar también con literatura, con esto, con lo otro. La idea desde la Gerencia General y la Gerencia Médica con heroínas civiles de la pandemia es dar ese tipo de espacios o ese tipo de tips para que usted pueda salir hoy como en ese tema sobre la adversidad. ¿Qué más le sumamos a eso, Esteban José? Alan, recuerdo sobre cuando esto inició, sobre la resiliencia que estamos ahorita tocando este punto, sobre las imágenes que se nos dieron en algunos países a puro inicio, ver cómo las personas a nivel de la resiliencia hacían cosas diferentes para salir sobre esa situación y creo que es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque en lugar de deprimirse o tener algún dolor o alguna tristeza que no estábamos exentos a eso de la situación tan delicada, bueno, se ocuparon y se ocuparon de una manera que ustedes pueden decir vamos a salir ganadores, somos resilientes, esto va a pasar y las formas que abordaron muy objetiva bueno, le dio la vuelta al mundo. Yo me acuerdo, Esteban, no sé si te acordás, hasta cuando estaban en cuarentena en esos países que las personas no podían salir, ahí sí del todo no salen porque no salen, una ley, y estaban hasta tocando música, no sé si se acuerdan, salían en las ventanas y empezaban a tocar música, entonces, como eso para uno es un gran valor de la resiliencia, de que se estaban ocupando y que estaban saliendo triunfadores sobre esa línea, sobre esa situación, ver que todo lo que estaba aconteciendo negativamente, ellos dicen, no, vamos a salir adelante, vamos a hacer cosas diferentes y vamos también a obedecer, a hacer caso en esa índole. No sé, Esteban, ¿qué otro recuerdo te pudo haber traído por ahí sobre este tema de la resiliencia cuando iniciamos con esa pandemia? De hecho, diste en el punto con dos palabras, o a mí siempre le gusta rescatar las palabras claves, dijiste que la gente se ocupó, sí había preocupación, pero más de preocupación la gente se ocupó y por medio de esta resiliencia hizo de lo que hemos estado hablando y creo que es un tema importantísimo que hay que estar recalcando y reforzando, el reinventarse, qué importante es tener la capacidad y la habilidad de adaptación, que ahora vamos a hablar de eso, pero la capacidad de reinventarse, la capacidad de ser resiliente y ante las adversidades ocuparse, ¿verdad? Realmente en lugar de preocuparse, pero no sé si están de acuerdo conmigo, si concuerdan conmigo, que sí, tenemos que dejar el drama, dejar de hacer los tantos rollos, tenemos el tema de la resiliencia, pero también es importante que para yo poder ser resiliente, yo necesito saber cuáles son, un inventario de herramientas, tengo que tener un inventario de herramientas o bien conocer y saber muy bien qué es lo que yo tengo y también de qué carezco, ¿verdad? porque vamos a ver, a veces uno quiere llegar más allá de sus limitaciones, porque todos tenemos limitaciones, pero uno puede porque si usted se la cree, es un tema de actitud, un tema de mentalidad, pero para usted llegar a sobrepasar sus límites, usted tiene que conocerse, hay que tener un autoconocimiento de realmente saber qué herramientas tengo yo y cuáles me falta por adquirir, y ahora que vos decías y mencionabas el tema de que salían a los balcones a tocar música, a cantar, a alegrar, creo que en algunos otros países bien mencionas que el tema de la cuarentena obligatoria llevaba obviamente por la fuerza que hay un tema militar y demás que gracias a Dios aquí no hay, pero que en ciertas partes hemos visto que es como un poco necesario, ¿qué te puedo decir? Eso es una forma que la gente vio que tenía algunas herramientas ya sea por medio de la música, por medio del chiste, por medio también de las actitudes, de los comentarios, hay gente que se dedicó, hace poco vi la historia de una muchacha que empezó a escribir durante la cuarentena y entonces lo que hizo fue frases durante todos los días que estuvo en cuarentena y las empezó a compartir, ¿verdad? Y es interesante porque cada uno debe vivirse y esto lo reitero, desde lo que uno tiene, ¿verdad? Desde el conocimiento de las habilidades propias. No sé qué opinas, Alan, sobre el tema de las herramientas y lo importante que es el autoconocimiento. Bueno, cuando hablamos de tener un inventario de herramientas, hablamos de esto que vos decís, de autoconocimiento, de empezar a ver cómo puedo hacer yo desde mis propios recursos para seguir adelante. Entonces, a mí me parece súper útil, por ejemplo, recordarme cuándo yo estaba en otras situaciones de adversidad, cuándo yo estaba en otras situaciones difíciles y qué fue lo que hizo que yo saliera adelante de esa adversidad o qué aprendí de esa situación en específico. A veces somos de memoria corta y a veces creemos que lo que nos está pasando ahora nunca nos ha pasado o como nos sentimos ahora de pronto nunca lo hemos sentido, pero si uno revisa, uno se dará cuenta que en su historia, ya sea muy para atrás o reciente, pues va a tener referentes personales de cómo ha logrado salir adelante. Entonces, creo que lo importante es irme para atrás de que esto es nuevo, sí, totalmente nuevo, estamos hablando de que la pandemia es una situación que nadie ha vivido, por lo menos no mi generación ni generaciones atrás y que es un aprendizaje totalmente nuevo todos los días. Ya con solo estas dos perspectivas que le estamos dando, ya eso le va a bajar, como hablamos al principio, el nivel de intensidad del asunto. ¿Es algo nuevo que nadie sabe cómo enfrentar y es algo que nos está invitando a aprender? Importante aquí, José y Carlos, es como yo use mis palabras para manifestarme sobre lo que está pasando. Cuando yo digo, es que esto es una tirada, es que esto aquí, no sé, para nada, nos vamos a ir todos para la porra, esto va a ser fatal, desde ahí, yo ya estoy llamando a la desgracia, al estrés, a la ansiedad, a todo eso. Pero cuando yo uso mi caja de herramientas, digo, no, 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 un momento. Y vamos a empezar a hablar de manera proactiva, nada de estar usando palabras que me, que me lleven a estresarme, palabras como las que acabamos de decir. ¿Qué tal si enfocamos este momento, esta situación, como una oportunidad de aprendizaje diario? Además, casi que hora a hora de cómo tener que llevar la situación. Yo le aseguro a usted que toda la gente que está en los centros de salud, en los bomberos, fuerza pública, tráficos, toda esta gente está tan, tan ocupada de cómo aprender a llevar esto como se lo está. Usted no es suyo y ellos no de ellos y nosotros no de nosotros, pero todos estamos de una u otra manera revisando esa caja, pum, 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 a ver qué saco, a ver qué me sirve para ver cómo lo adapto a la nueva situación. Entonces, ¿qué tiene usted en esa cajita? Bueno, revise, revise si de pronto ahí tiene un, no sé, una tolerancia, aceptación, paciencia. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Que en el pasado me ha servido para afrontar situaciones adversas. De pronto, usted es una persona que es religiosa, que es muy espiritual. Bueno, tiene la oración, tiene la meditación, tiene esos momentos de tranquilidad en su casa, en su espacio, donde usted puede decir, no, voy a agarrar 30 minutos, 15 minutos para quitarle el pie el acelerador y empezar a pensar de manera diferente. Yo lo invito, nosotros lo invitamos a que no se lo tenga una forma de ver las cosas. En heroína, señores de la pandemia, hace una semana hablábamos de las tapaderas que tiran los caballos, ¿te acordás, José Esteban? En los carretones, que solo iban así. Bueno, hay personas que por los niveles de estrés, ansiedad o inclusive hasta depresión, van así, ¿verdad? Van, ¿verdad? Solo viendo ese punto. Algo muy importante, que puede haber en la caja de herramientas. También, señores, señores, revisemos de quién estoy rodeando, revisemos de quién estoy consumiendo información para bajarle. Si yo llego a mi casa cansado, desgastado, totalmente así como, ya no quiero más y hago así y prendo el tele y me sale tantos fallecidos en tal país, tantos problemas en este y yo estoy así tirado así y yo, ay no, vamos a morir. Obviamente, o sea, aquí es donde tenemos nosotros que ser totalmente proactivos, es decir, si vengo cansado de un hospital, de una clínica, de estar trabajando como bombero, como policía y llevo a la casa a consumir más información sobre lo mismo, mi cerebro se va a saturar. Entonces, ¿cuál es una herramienta que tengo? Tengo que aprender a discernir cuál es el momento correcto para informarme y lo que me estoy informando qué me es útil y qué no me es útil. Por ahí, Esteban, y perdón que me alargue tanto en este aspecto, por ahí, yo creo que son unas herramientas y empezar a ver desde el autoconocimiento qué necesito y qué puedo yo realmente hacer por mí mismo. No sé, José, ¿cómo lo ves? Bueno, ya lo decía Esteban y usted, Alan, el autoconocimiento es importante para poder usted sacar esas herramientas y ver qué nos va a funcionar, qué nos sirve, vea qué buen ejercicio, me encantó eso que estabas comentando. Los bomberos, los policías, los médicos, las enfermeras, están en esta línea de primera atención y uno se imagina cómo estaría la vía de ellos, Esteban, porque vea todo lo que viven día a día, minuto a minuto, dentro de sus operaciones laborales. Ahora, ¿creen que van a la casa a escuchar noticias y llenando más información de lo que ya tienen? Creo que es ellos más bien, supongo yo, que hacen un ejercicio diferente a lo que están acostumbrados, porque se van a empezar a liberar de situaciones hasta meditar, tener el espacio para ellos y decir, no, yo no puedo estar recibiendo todo este tipo de información todo el tiempo porque ya lo tengo en el trabajo y mucho menos voy a llegar a la casa y volver a retomar lo mismo. Más bien, nos podemos enfermar y yo creo que ellos tienen hasta su espacio de cómo mitigar o minimizar esa situación que han estado llevando y de ahí, bueno, están sacando hasta sus fortalezas para ir adaptándose, sobreviviendo y llevando esta situación que no ha sido fácil para nadie y mucho menos para ellos que están en primera línea. No sé qué opinas, Esteban. José, y también eso que dice Alitan de que uno llega cargado y pone la tele o la radio o lo que sea y solo noticias negativas o redes sociales, ¿verdad? Si no es que sale alguien diciendo cosas, ¿verdad? No voy a referirme al tema mejor, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que también la familia y es un punto importante, usted llega de trabajar o usted toca salir, toca salir porque toca y cuando usted llega a su casa su familia también se preocupa y entonces también dice no, sigamos los protocolos que hay que seguir, pero si aparte usted se expone y está con un montón de gente y a mí me da miedo que usted se enferme y a mí me da miedo y ese a mí me da miedo ¿qué es lo que hacen? Transmitirnos miedo y lo hemos dicho en otras sesiones, dependiendo de con quién yo me, la gente que yo me esté rodeando y el sentimiento que esas personas tengan y las vibras que yo esté aceptando, dime, la va a terminar creyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un tema complicado y la parte mental hay que trabajarla mucho y como dice ahorita, decía Alitan ahorita, la capacidad que yo tenga para discernir en qué información me conviene y con qué gente me conviene estar y con qué gente no, porque yo siempre lo he dicho y no me he cansado de decirlo en las charlas ni en los talleres, la familia es la familia, pero a veces también la familia no es el mejor punto de apoyo, a como hay gente que a veces son las personas que te tiran más duro, las que te critican más, a veces son las que también te dan más noticias pesimistas, ¿verdad? Entonces, no es alejarnos de la familia, pero es discernir en qué momento y qué atención voy a apresar a qué información, ¿verdad? Porque hay que tener mucho cuidado un día de estos, voy a hacer una broma, pero son como los chats de familias, las tías, ¿verdad? Ustedes las tías y las tías todos los días encuentran la cura del coronavirus, las tías todos los días encuentran información que los científicos no han encontrado, pero es porque se meten en unas páginas, quién sabe qué, en todas las redes sociales y ellas, por hacer un bien, comparten información que ya lo hemos dicho. Si la información no viene de una fuente confiable, no es más que una noticia falsa o una fake news. Entonces, es importante que sepamos discernir de esta información, ¿verdad? No sé, ya dejemos de lado a las tías y los chats y demás, pero yo creo que por ahí va el tema, ¿verdad? Totalmente. Otro punto importantísimo que queremos compartir de cómo poder sobrellevar la adversidad es algo que de verdad es una, considero yo que es una de las mejores habilidades sociales blandas que tiene el ser humano que es su capacidad de adaptación. Para darles el ejemplo de esto, quiero tomarme el permiso de contar una pequeña historia que es muy breve. Es de que una muchachita, una niña, llama a su abuela en el tiempo del coronavirus y dice, tita, ¿cómo está? Bien usted, mi amor, ¿cómo está? Tita lo más bien, pero qué aburrida, tita, porque mi amor, es que con este confinamiento y este, que no nos dejan salir y la nieta le tira todo, todo el drama, ¿verdad? La nieta es que no nos dejan salir y la escuela y todo eso. La abuela, como las abuelas siempre son sabias, llega y dice, mi amor, hágame un favorcito, ¿qué fue, tita? Diga, necesito que vaya a la cocina, dice la abuela, y ponga tres, tres ollas o tres peroles o tres, tres recipientes a calentar con agua. La muchacha se va pone los tres recipientes y le dice, ya abuelita, ya los tengo, todo en videollamada, ¿verdad? Y dice, ahora sí, mi amor, vea, agarra en una ollita y pone unas papas, la chiquita pone las papas y ahí hervira las papas. En otra ollita ponga huevos, entonces la chiquita pone dos, tres huevos y en la última ollita ponga café. Entonces la chiquita echa el café en la última olla. Dice, dele, mi amor, unos minuticos y ya se ponen a la otra cosa. Al rato la abuela le dice, mi amor, devuelvas a la cocina, sí, abuela, dígame, mi amor, ¿cómo están las papas? Ay, abuela, están suavecitas, mi amor, ¿y los huevos? Sí, abuela, están duros, 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 y el café, sí, abuela, se hizo café. Entonces la abuela muy sabe llega y le dice, ay, mi amor, así son las personas. Algunas personas son duras por fuera, pero algunas situaciones extremas, adversas, como el agua caliente, la suaviza, como le pasó a la papa. Algunas personas o algunas situaciones son suavecitas, ¿verdad? Pero con una situación adversa, como puede ser el agua caliente, se ponen duras, como le pasó al huevo. Y algunas personas, ante situaciones adversas, que en este caso es el agua caliente, se transforman y se pasan a ser algo sumamente positivo y hasta rico, como puede ser el café. Entonces, con esta pequeña historia, lo único que les quiero decir es que la misma situación, que en este caso era el agua caliente, es interpretada diferente. Usted decide, si de un producto a otro usted esa situación lo ablanda, ¿verdad? Y lo debilita, o más bien lo pone muy duro, ¿verdad? Y lo pone muy rígido y no quiere cambios y no quiere esto, o más bien usted se invita a transformarse, a ser, a elevarse, a ser más útil y, como le pasó al café, pasar de ser algo molido a ser una deliciosa bebida caliente que usted se puede tomar en ese momento. Por eso es que la capacidad de adaptación es tan importante para nosotros como seres humanos, para seguir adelante y para poder sobrellevarlo ahí. ¿Cómo vieron esa historia, Esteban, José? Contaba bien, ¿verdad? Muy linda. ¿Verdad? De reflexión. Totalmente. Pero bueno. Buenísimo, pero yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa para unos pequeños infomerciales, ¿no? Unos pequeños, hay una información que vamos a presentar. Institucional. Correcto. Correcto. Regresamos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Vive bien. ¿En serio? Sí, perdón. Quédate a esa distancia. ¿Ok? Gracias por ver el video 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 ¿Por qué me está costando tanto adaptarme? Bueno, hay que empezar a reconocernos eso Que también hablaba José Perdón, Esteban del autoconocimiento A ver, ¿qué más por ahí? Don Esteban Alan, perdón Y nada más agregar esta parte Sí, claro La adaptación son retos Son retos Porque también son los retos Que las personas Ahí se pone a prueba Y ahora sí Como hemos venido conversando Este, en este tiempito La caja de herramientas ¿Qué sacamos para esos retos? Llevarlos a usted A que sean soluciones Y que no sea un problema Correcto Correcto, correcto Tenemos un quinto punto Un quinto punto Que es sumamente importante también El tema este De poder salir de la adversidad O cómo superar la adversidad Es la famosa red de apoyo Que esta red de apoyo Es ver con quién cuento ¿Verdad? Con quién estoy En las buenas y en las malas Con quién me puedo apoyar Desde ahí, Esteban ¿Qué le puedes sumar a la red de apoyo? Bueno, Aritan Aparte de eso De con quién cuento O con quién puedo contar También a veces Tenemos que saber En el momento En el que tenemos que buscar Apoyo por un profesional ¿Verdad? Creo que no está de más Uno puede tener alguna amistad Alguna persona cercana Familiar Puede ser la pareja Pero A veces llega el punto Donde se satura mucho O nos saturamos mucho De información Positiva o negativa Pero es mucha la carga De estrés La carga de trabajo La carga mental ¿Verdad? Hace poco hablaba Con un colega Y decía Que es increíble Como hasta en oficios O trabajos Que son meramente físicos Se está viendo Más cansada la gente Por la carga mental Que por la carga física Y yo le decía Sí, es por el bombardeo De información Entonces ¿Qué sería importante? Contar una red de apoyo Y si no tenemos Un amigo Una amiga La pareja Un familiar O lo tenemos Pero no lo podemos visitar Y no nos gusta hablar Tanto por teléfono Porque puede pasar Un compañero Un compañero en el trabajo Algún profesional De nuestro trabajo Igual Algún psicólogo Alguien que nos pueda Dar consejo Pero lo importante Es que siempre Tenemos que tener La conciencia O estar conscientes De que tenemos Que contar con alguien No podemos tratar De ir por la vida Ahí En sí mismado En mí mismo Nada más pensar En mí mismo Porque Está bien Que uno tenga Su inventario De herramientas Pero como les dije El autoconocimiento Y saber Qué me hace falta Es fundamental Porque eso Que yo no tengo O esas palabras Que no encuentro O esos pensamientos Negativos Que no logro sacar Con la ayuda De otra persona Con la ayuda De alguien Con la ayuda De Dios Pero buscar apoyo Una red de apoyo En momentos de crisis Es fundamental Ahora en tiempos De pandemia Que como bien Decía José Es algo que Nunca hemos vivido Gracias a Dios No pasa todo Cada 5 o 10 años Son cada 100 Pero ahora En tiempos de pandemia Ocupamos más que nunca Una red de apoyo ¿Verdad? Como hablábamos También la vez pasada No es que nos vamos A andar ahí Capacitando Y hablándole a todo el mundo Por todo lado Primero porque no podemos salir Segundo porque No hay video acercamiento Y tercero porque Recuerde que si usted No le pide un consejo A veces es mejor No emitir mucho criterio Pero como decía Alitan hace dos semanas Tampoco es que vamos A andar tocando puertas Para mire Vamos a hablarles Sobre el positivismo Sobre la esperanza Pero si es importante Contar con gente Con redes de apoyo Con la familia Con amigos Con compañeros A veces le escribo Ahí a Alan Aunque parece broma ¿Verdad? Para vacilar O ahí Está en redes sociales Le comento cosas Que él postea Y aunque ustedes No lo crean Esa interacción No hace falta Porque nos hemos privado Por eso es que El teletrabajo Tampoco se puede dar Toda la semana Ahorita es una excepción Pero lo que se recomienda Desde la salud integral Es que es a unos cuantos días ¿Por qué? Porque la interacción El compartir Es sumamente necesario A mí me hace falta El cafecito Con mis compañeros En la tarde Bueno, no me hace tanta falta He bajado de peso Eso es bueno Pero mucho pan Pero sí Es importante Esos momentos De compartir Desparcimiento Y de tener una red De apoyo Totalmente José ¿Vos qué opinás De esos cafecitos? Bueno, no Por eso Me puse a reír Porque En nuestro equipo De trabajo Siempre teníamos Un dicho por ahí Y le llevábamos pan Todas las semanas Todas las semanas Por eso dice que Más bien ahora Bajamos de peso Pero Vean qué Qué importante Porque Generó una gran sinergia Un gran trabajo En equipo Y esa parte Que nosotros nos rodeamos De personas Que lo estaba comentando Esteban Alan Es importante para uno Porque esa red de apoyo Imagínense que De una u otra manera A veces uno dice Bueno No quiero en este momento Hablar de trabajo Hablemos de otra cosa Vea la situación Que ha estado pasando Entonces Volvamos a ver Hacia atrás Cosas que hemos logrado Que hemos adquirido Que hemos luchado Y que ahora Bueno Nos traen en otro contexto Pero de una manera Igual positiva Entonces En la red de apoyo Compartir Dialogar Y tener Esos momentos Para uno Alan Es muy importante Y claro Que se hacen falta Nosotros nos reunimos Por medios virtuales Pero bueno Y ahora Es una situación Que se dio Pero No hemos estado Aislados totalmente Por lo menos La era virtual Nos une Y Que más ejemplo De este trabajo En equipo Estamos compartiendo Hoy este conocimiento Ya lo hemos conversado En otros momentos Sobre el distanciamiento Social No emocional Entonces De ahí también Y recordar Ese concepto Que yo Bueno Yo he conversado Con José por teléfono Con Esteban Bueno Con todo el equipo Hemos conversado Estamos en ese contacto Cuando hablamos también De la red de apoyo Y a veces algo Que también Hay que tener Presente Es ¿A quién saco Esa red de apoyo? Porque a veces Hay gente Que uno cree Que por ser familiar Directo O estar Por default Estar ahí Hay que Aceptarle Todo lo que tenga No Uno también Tiene el derecho Y la posibilidad Y la capacidad Todo muy bien Usted es mi primo Usted es mi tío Inclusive Usted es mi hermano Pero yo Ese tema Con ustedes No lo toco Porque ese tema A mí me estresa Entonces también Es darnos la autoridad De poder también De esa red de apoyo Sacar O de pronto Bloquear gente Que históricamente Ha sido también No muy positiva O también No muy No muy Optimista Ante la situación Y que sobre todo Yo reconozco De una u otra manera Que me afecta Y eso es sano Y si alguien se enoja Porque usted Le dijo Mira Yo con vos Ese tema Política Por decirle algo O de fútbol Yo con usted No voy a hablar de eso Porque siempre Terminamos discutiendo Y no me gusta Y si esa persona Se enoja Y empieza En achota En el vacilón Y eso Con más razón Es una gran señal De que esa persona No es apta Para que se acerca De su red de apoyo Usted y Esteban Mencionaban algo Muy importante El apoyo profesional O sea Está demostrado Ya con los meses Que ha pasado Que el apoyo Por ejemplo De un psicólogo O de algún profesional En salud mental Que le pueda Ayudar a soportar A tener ese diálogo Esa conversación También es necesario Los compañeros Que estaban En las unidades de salud En los seabais En los hospitales En toda esa situación Hay gente que tiene Gran carga emocional De verdad Una gran saturación emocional Que también Sabemos Que desde la caja Se le está dando Contención a los compañeros Pero existe algo Que se llama El cansancio De los buenos Que es esa parte Donde ya la persona Que está tanto luchando Y salir adelante En algún momento Se va a agotar Y hay que reconocer Ese agotamiento Hay que validarlo ¿Verdad? Y entender Y entender que son seres humanos Que necesitan De pronto Desconectarse Un fin de semana Y ya no más ¿Verdad? Entonces Si usted Está a cargo De personal En un centro De trabajo Reconoce Algún colaborador Que también está agotado Ayúdelo Descargándole un poco De sus funciones O inclusive Si fuera posible Todos los días De desconectarse Váyase a casa Vuelva O cambie la jornada O haga algo diferente Para que mentalmente La persona pueda De una u otra manera También salir adelante Es muy importante El apoyo emocional El apoyo Que podamos tener Para poder sobrellevar Una crisis ¿Verdad? O una situación Como la que estamos llevando Y salir adelante José, ¿qué tal si recapitulamos Rápidamente? Con mucho gusto Bueno Los puntos Que hemos nosotros Y En esta En esta mañana Son muy importantes Y son muy De mucho interés Ok Vamos ahí Alitan Con uno de los primeros Que nosotros Tocamos Que era dejar Del agua el drama Para iniciar Eso era Lo principal Después De haber dejado El drama De toda esta situación Que ha acontecido Ahora sí Entrémosle con la resiliencia Fue el segundo punto O sea Como nosotros Salimos ante la adversidad De maneras resilientes Reforzados Oportunidades Y con cosas ¿Qué puedo decir? Mejores Porque estoy llevando De algo negativo A un ambiente Totalmente positivo De hacer cosas Diferentes Y Reinventarnos ¿Verdad? Fue uno de los terceros Dale Alan ¿Quieres agregar? Sí, sí Que eso no quiere decir Que estamos desvalidando Lo negativo O sea Si hay una situación Dura Está O sea No queremos decir Que tampoco Tapemos el sol Con un dedo Pero que es una forma De refocarlo José No Y totalmente de acuerdo Sí Por eso es que Lo hablamos de una manera Muy objetiva Y inventarnos También esta situación Nos da la oportunidad De De reinventarnos En cosas diferentes Lo que yo tal vez Venía haciendo Como lo venía haciendo Entonces empiezo A leer El entorno Yo siempre Le he comentado En las charlas Una cosa es leer Y otra cosa es analizar Cuando empezamos a leer Y empezamos a analizar Fue Un conjunto magnífico ¿Por qué? Porque nos da Esa gran oportunidad Ahora sí Veamos ¿Qué hago diferente? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo hago yo mi diferencia? Hasta podríamos hablar De marca personal Si quise llevarlo A esa índole Entonces es muy importante De todo Hacer una lectura Para analizar Para hacer cosas diferentes Y a ello Al cuarto punto Que hemos Tocado En este En este escenario La adaptación Que la adaptación Siempre va a ser constante La oportunidad De estarnos adaptando A los cambios Diferentes Para no quedarnos Rezagados O estar en una línea De confort Que definitivamente La persona Tendrá la oportunidad De adaptarse Abrir su mente Experimentar Desarrollar Y decir Wow Definitivamente Lo logré Esta situación De adaptación Que me trajo a mí El cambio de la vida Hice cosas diferentes Hice cosas nuevas Donde yo definitivamente Sabe una línea de confort Y nunca me lo imaginaba Salí De eso Y con ello El punto El punto que acabamos De tocar Por aquí La red de apoyo Importante O sea Quienes están Quienes no están Porque tal vez Hay otras personas A las que están En esta red de apoyo Y bien lo decías ¿Qué temas puedo tocar Y qué temas no? Bueno Para eso Usted conoce A las personas Hasta donde Llega usted A conocer A las personas Para que tanto Te puedan funcionar Como red de apoyo De manera positiva Cierto Y en otras Más bien que usted Se vuelva Es un recíproco Una red de apoyo Para muchas personas Porque a veces En esto Nos ha tocado Aunque no somos De profesiones Nos ha tocado Ser psicólogos Doctores Porque estamos Llevando una Palabra poderosa En el sentido De pensamientos Positivos Y yo creo Que esto ha generado Una gran sinergia En todo el equipo De trabajo Que lo muestra No sé ¿Qué piensan ustedes Alita Esteban Sobre esto Si quieren agregar Algo más Por ahí El mejor cierre Yo creo que Recapitulamos bien Y más bien Creo que es tiempo De darle El espacio A nuestra compañera Erika Jiménez ¿Verdad? De regreso Pero Carlos Muy bien Muy atinado Este cierre Erika ¿Cómo estás? Hola Muy bien Gracias Entró con una luz Erika Así como angelical Increíble Este ¿Cómo están chicos? Felicitaciones Por esta excelente Participación Y vamos a Iniciar Con los Comentarios Que nos han Puesto acá En nuestra red social Facebook Bueno Por acá Nos comenta Alexandra Cordoba Que todo va en la actitud De cómo tomamos Cada adversidad Y qué cara Ponemos Es tiempo Es tiempo de buscar Hacer cosas Que nos gustan Dice Bueno Que ella Este Una de las cosas Que tuvo que hacer Para digamos Este Cargarse de energía Positiva Fue Una siembra De plantas Y un vivero En su casa Luego Luego Por acá También Nos comenta Que es bueno Levantarse Este Sacudirse Y salir adelante Ver tras Ver Y ver Que hay Formas De cómo No quedarse Tirando En el suelo Lamentándonos Este Ver Como Un vaso De leche Tirado En el suelo Vamos a ver Porque se me pegó Un poquito Acá Lo que es El Facebook Vamos a ver Si me permitís Elica Y mientras Lo ubicás Recordar a todas Las personas Que nos están Viendo Y escuchando Por medio De Facebook Bueno Y por la Plataforma Zoom Que este es Un espacio Dedicado A todas Las heroínas Y errores De la pandemia Que están Al frente En esa primera Línea Y estamos Hablando de gente De salud Bomberos Policía Gente En supermercados Los choferes De buses Por ejemplo Toda esta gente Maravillosa Que está ahí La primera línea Y que este espacio Siempre lo estamos Abriendo Los martes Y jueves A las 11 De la mañana Bien Ahora sí Vamos a ver Bueno También nos Comentaba Por acá Ángeles Vargas Quiero saber Por qué Por Zoom No me sale Hoy la parte De comentar Vamos a ver Ok De hecho Los comentarios Los pueden realizar En nuestra red social Facebook Nosotros damos lectura Y con mucho gusto Por ese medio Lo estamos realizando Ahora Tomando en cuenta Toda la información Que ustedes nos han dado En esta mañana Pues Dentro de lo que Digamos Pude rescatar Y que es realmente Importante aplicarlo En nuestras vidas Es Una de las cosas Es la resiliencia ¿Verdad? Que es la capacidad De salir adelante Ante las adversidades Y es una herramienta Fundamental En nuestras vidas También Esteban Nos comentaba Sobre la La capacidad De reinventarse ¿Verdad? Siempre Realizar cosas nuevas Y siempre tener La actitud positiva También para Para realizar Las cosas A pesar De situaciones Que nos hayan pasado Nos estén pasando A nivel familiar A nivel laboral A nivel personal ¿Verdad? Este Otra es Este La capacidad De ocuparse Y no preocuparse ¿Verdad? Que fue uno de los temas También que Una 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 frase Que me gustó mucho Que nos comentó Esteban Y este José Carlos Nos comentaba También ¿Verdad? Que el mundo sigue Cambiando Y que hay que adaptarnos A esos cambios Porque realmente Este De hoy Estamos de una manera Y mañana Sí No sabemos ¿Verdad? Y hay que enfrentar Las situaciones Que se nos presentan A diario También No utilizar Palabras Este Negativas ¿Verdad? Aunque nos estén pasando Ciertas situaciones Pues siempre hay que tener Esa parte positiva De enfrentar la vida Y a pesar De que Estamos Este Con situaciones Difíciles A nivel Actual Por lo de la pandemia ¿Verdad? Y que realmente Este Con el cambio Este El teletrabajo Estar en casa Convivir Con nuestras Familias Que no es lo mismo Obviamente Estar en una oficina Que en la casa Porque De ahí hay ruidos Estamos Toda la familia Etcétera Pues hay que adaptarnos ¿Verdad? Entonces Este Y a pesar de las adversidades Pues seguir adelante También Este Otra de las De las cosas Que Esteban mencionó Que A veces Este La familia Nos No No es el mejor Punto de apoyo ¿Verdad? Y eso es Muy cierto Porque a veces La familia Lo que hacen es Darnos información Digamos Más Para sentirnos Más Cansados Más Estresantes Más Este A veces Las adversidades No No Nos Digamos Nos sentimos Agobiados Que nos sentimos Que ya no podemos Dar a más Es importante Buscar una Ayuda De un profesional Y Alan Me encantó El ejemplo De la abuelita Con Con la Con la nieta ¿Verdad? El del caso De las tres Hoyitas Que hay aquí Una de unos huevos Una de las papitas Y otra De Digamos De poner el café Y en realidad Este Me gustó mucho La verdad Y este Bueno Y agradecerles ¿Verdad? Quien está Este A la gerencia general En conjunto Con la gerencia médica ¿Verdad? Sobre esta Este Revista matutina Del día a la mañana De Héroes Y heroínas ¿Verdad? Es un esfuerzo Que se está haciendo Y de verdad Que Muchísimas Gracias Vamos a ver No sé si Alguno También Me puede Este Digamos Acorde a lo que yo Pude rescatar ¿Verdad? De la información ¿Qué otra Información Podríamos Dar? Ok No, no Este Perfecto Estuvo genial De verdad Que estuvo genial Y más bien Agradecerte a vos Y para ir cerrando ¿Qué nos espera Ya para mañana? ¿Verdad? Que mañana Igual arrancamos La revista Al ser Las nueve En punto De la mañana Para que también Nos acompañen Por aquí Entonces Si tienen ahí ¿Qué nos espera Mañana en la revista En la revista Matutina Se vive bien Es algo que queremos También Que ustedes Disfruten Claro que sí Alan Le comento Bueno Para el día Mañana Tenemos Este Vamos a ver A las nueve De la mañana Tenemos Adaptándome Positivamente A los cambios A las diez De la mañana Fundamentos De la pensión Del IBM Y a las once De la mañana En la revista Matutina De héroes Y heroínas Este Cómo Calmar Mi ansiedad Y la de la familia Temas muy importantes Y que nos pueden ayudar A diario ¿Verdad? En todas Estas situaciones Que nosotros Estamos presentando A diario Perfecto Perfecto No más bien Agradecerles José Esteban Muchas gracias A todos Por el espacio Que nos Que nos abrieron En sus casas Y invitarlos A que mañana Nos acompañen Dios primero Y un gusto Tremendo Como siempre Compartir con ustedes Muchísimas gracias Más bien Alan A los tres Por la excelente Participación Y por esta Información Tan 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 valiosa Que nos ha dado El día De esta mañana Gracias a todos Gracias Gracias También Hasta luego Llegará El momento Llegará El momento De volvernos A encontrar Llegará El momento Llegará Donde el mundo En un abrazo Se unirá De volvernos Llegará Llegará